En Brasil, Guzmán se reunirá con funcionarios y empresarios en busca de energía e inversiones. El ministro de Economía mantendrá una reunión con su par de Economía, Pablo Güedes, para avanzar en la agenda económica bilateral y con casi 200 empresarios locales de los sectores energético, minero, agroindustrial, agroautomotriz y de la economía del conocimiento con potencial de invertir en la Argentina.